Mi vida está en tus manos, mi corazón tú guardas, guardas Mi vida está en tus manos, eres mi guardaespalda, ya, ya Eres tú quien guardas mi alma Jesús Quien guardas mi ser eres tú Alientas mi vida, no me dejas ir, ya sé que mis pies me lleven a ti Tú me guardas Señor, tú me guardas, tú me guardas y también me respaldas Tú me guardas Señor, tú me guardas, tú me guardas y también me respaldas Ahogando en valles de sombra de muerte, tú me proteges y conmigo vas de frente Eres asombroso mi Dios todopoderoso, tú me libraste del maligno y del proceso Eres algo tú quien guardas mi alma Jesús, quien guardas mi ser eres tú Alientas mi vida, no me dejas ir, ya sé que mis pies me lleven a ti Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, en espíritu y verdad de todo corazón Yo quiero exaltarte, exaltarte, glorificarte, yo te quiero buscar 24-7 todos los días de mi vida Porque tú eres lo mejor para mí, mi Jesús Yo no tengo que jugármela la suerte, cuando estás en Cristo ni le temes a la muerte Morir es ganancia, Dios es la sustancia que te mantiene vivo caminando en elegancia Padre mío yo te quiero pedir, que en medio de las pruebas me ayudes a resistir Cuando el Babilán me quiera amedrantar, tú a ese gigante lo pones en su lugar Eres tú quien guardas mi alma Jesús, quien guardas mi ser eres tú Alientas mi vida, no me dejas ir, ya sé que mis pies me lleven a ti Voy en ti yo encomiendo mi camino, sí, mi Dios divino En tus manos está mi destino, las cosas de allá arriba son las que yo persigo Prometiste siempre estar aquí conmigo, por la fe que en ti yo tengo prosigo Adorándote y exaltándote, cada momento de mi vida anhelándote Tú me guardas Señor, tú me guardas, tú me guardas y también me respaldas Tú me prometiste en estar hasta el final, eres mi sustento y mi respaldo espiritual Quiero adorarte, quiero exaltarte, en el resto de mi vida yo quiero glorificarte Eres tú quien guardas mi alma Jesús, quien guardas mi ser eres tú Alientas mi vida, no me dejas ir, ya sé que mis pies me lleven a ti Yo, directamente desde Panamá, Elmer Scott, junto a Aris Yachiri Ey, Speedy Records, tú me guardas Señor, tú me guardas Ey Yo, directamente desde Panamá, Elmer Scott, junto a Aris Yachiri Yo, directamente desde Panamá, Elmer Scott, junto a Aris Yachiri Yo, directamente desde Panamá, Elmer Scott, junto a Aris Yachiri